Hola, hola, mi gente. Hola, hola, mi gente. Sí, todas, mamá. Ya la vi. Oye, todas. Todas, todas las vamos a hacer en la bolsadita. ¿Cuánto es que trae esto? Dos libras. Dos libras. Eso vamos a hacer. Pero dos libras en seco y en mojado son como cuatro libras. Como cuatro libras, cabal. Sí, porque es agua. Sí. Miren, vamos a amasar la masita allá. Porque no va a tardar en venir la señora allá. Sí. Ya aquí lo que cuesta más es arreglar el ayote. Pero ya está, miren. Ya. Ya está con el queso. Y la salsita, miren. Ya está aquí. Ya vamos a echar la cucucita. Yo digo que este es ponerle el huevo para que esté bien caliente cuando comencemos a tirarla. Esta masa traga bastante agua. Es una botella de esas, ¿verdad? Ahora en amasar. Es como que va creciendo y creciendo. Ah, crece. Crece cuando viene ya la masa, que es de tamaño poco. Vamos a ver cómo nos va. Que salgamos a la hora. Sí. 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 Nos pudimos temprano. Ojalá hizo con tiempo el pedido también. Sí. No, ahí nos pusimos bien temprano a preparar todo. Ajá, también. Mira cómo tragado. No le digo que la botella entera casi se va. Sí. Y esta masa para pupusa no tiene que quedar dura, dura. No tiene algo aguadita. Vamos a terminar de amasar la masa, gente, y la vamos a seguir mostrando, ¿verdad? Así es. Vaya, miren, hoy sí está bien caliente la plancha. No, igual, tío. Como si ahí le quité un churutillo, ¿verdad? Uno, ¿verdad? La masa para pupusa y para tortillas tiene que quedar bien diferente, ¿verdad? Sí. Es distinta la masa que se amasa para las pupusas y para tortillas. Porque esta masa, si echamos tortillas así como está, no quedan puras medallas. Bien, bien hechita. Sí. No, hombre, una pata más larga que la otra. Sí. Por eso tiene que quedar la masa durita para tortillas. A esta pupusa le da la forma para redondearla. ¿Sí? Sí. ¿Por qué era que me pegue el ayote en la mano? Que si es un reitillo. Es que a ver por qué tiene tanta agua, ¿verdad? Es como el whisky, ¿se has fijado? El pipián. Uh-huh. Por eso es de cuando usted, si usted, digamos, un ejemplo, lo hace para lo hace condensado. Uh-huh. O así lo que era el vapor, no le tiene que echar agua. No, es el solo echar. Para la tapa y... El solo da el agua. Un poco de agua ahí y ya tiene queso. Sin queso. Vea el saborcito del queso. Fíjense que para hacer pupusa de ayote es bien distinta la forma. Para hacer de frijol con queso es bien chivo, porque no cuesta. Pero para hacer de monte, hacer de jamón, hacer de pollo, de col de camarón, de todo y de otra forma. Y todo lo de queso en la parte. La masa solo va bien apretadita. Apretadita, apretadita. Porque se acuerdan que íbamos al mercado que la señora que hacía loca. Ella como es grandota va, ella en la plancha la terminaba de aplastar. La ponía, la hacía, como lo que la abarcaba de la mano, ella la torteaba. Y de ahí solo en la plancha. No. Es decir, quieres cubrir así. Ay, pero sí son ricas. Extrañas pupusas de allá. Sí. Hasta aquí uno no tiene las cosas va. Sí. Eso es extraño. Es extraño. Miren, gente, que esta plancha, como está haciendo frío, tiene fría también. No quiere calentar. Como es el que ya le va cayendo la agüita del otro. Sí. Y es y eso es extraño. Sí. 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 y 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 de flor de ayote venden así la gente que vende pupus yo así nunca había he comprado yo las he comido porque yo las hago por eso pero ya que vendan así no verdad y es bueno pero no se acuerda que dijo una suscriptora que había hallado congelada allá en Estados Unidos de esa flor que así había hallado ella la vende bueno gente vamos a tener hecho las pupusas porque miren falta todavía y hay que empacar y la plancha no quiere mucho ahorita así es que nos veremos en el próximo vídeo hasta pronto que los cuide y los bendiga ya 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 ya